Tuya, mía, fumo todo el día Puta, coño, quiero otra chica Hola, bebé, mi amor te quiero Bueno, bueno, quiero tu dinero Hold up, get there, I'ma get hot Put your base cap, ice bar, I'ma get there I'ma buy all the store just cause I can't Ice kid, I'm a rich boy Bitches, my new gang bar Racks and racks, I'm a meme now Bitches want my dick now Glasses, Versace, Kelvin, I'ma I'ma get that pussy poppin' I'ma smoke up all that weed, she got me Yeah, she got me Tuya, mía, fumo todo el día Puta, coño, quiero otra chica Hola, bebé, mi amor te quiero Bueno, bueno, quiero tu dinero Quiero, quiero Quiero, quiero Quiero volar solo con chicas bonitas Chica bonita A una isola llena de plata y de fama Llama a mi Uber y dice que falta la guida Como Uber Eats, Uber Marihuana She be hitting a mi, no soy tu piñata Tu me quieres mano, yo no quiero nada Todo puta quiere me y quiere plata Uno, dos, tres, chica que me llama Tuya, mía, fumo todo el día Puta, coño, quiero otra chica Hola, bebé, mi amor te quiero Bueno, bueno, quiero tu dinero Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero